La Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación por los hechos ocurridos el pasado domingo en Libramiento Norte y Boulevard Vicente Fox de Tuxtla Gutiérrez con la finalidad de lograr su esclarecimiento y determinar responsabilidades por los delitos cometidos en agravio de tres manifestantes y dos elementos de la policía estatal que resultaron lesionados. En las últimas horas, cerca de 100 kilogramos de marihuana proveniente del estado de Oaxaca con destino al municipio de Arriaga, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la zona ismocosta de Chiapas, la carga era transportada en medio de repollos en una camioneta. Hay una persona detenida. A un año de implantar el programa de prevención ciudadana en los planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas, la directora general del COBAJ, Nancy Leticia Hernández Reyes, reconoció el trabajo de la Fiscalía por lograr la participación activa de estudiantes, maestros y directivos para el fortalecimiento de la cultura del autocuidado en la comunidad escolar. Como parte de los operativos de patrullajes de seguridad y vigilancia para inhibir la comisión de hechos delictuosos, elementos de la policía estatal preventiva frustraron el robo de una motocicleta y la venta de presunta droga en la región ismocosta y detuvieron a cuatro presuntos responsables. La Fiscalía General del Estado, a través de las Fiscalías Antisecuestro y de Derechos Humanos, inauguró el curso Estrés Postraumático y el Trato a Víctimas Menores de Edad a fin de capacitar a psicólogos, analistas, ministerios públicos de las unidades especializadas contra el secuestro de Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas para una procuración de justicia eficaz y eficiente en las investigaciones, así como la atención especializada que requiere la ciudadanía. 10 noticias.